¡Yupi! Mi mamá dejó la pasola, la llave con la pasola hoy y yo voy a aprovechar para irme a andar y déjame limpiarla ¡Yupi! Y voy a hacer montoconcho para ganar dinero y comprarme comitas para hacerme muchos moñitos bonitos ¡Ay, colomba! Este clima está súper caliente Cualquiera se va para la playa y se tira de cabeza en la piscina para nadar como que todo en el río Bueno, y voy a aprovechar para agarrar y irme ahora ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me acuerdo cuando yo montaba bicicleta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Dependiendo del color del clima voy a salir a hacer lo que me salga de color Amarillo, eso significa que tengo que coger para un lugar donde hay color amarillo por ejemplo, una playita así con el río ¡Hola, Chino! Tú siempre me interrumpis a mí ¡Qué rápida toda la pasola! Y voy a comprar ahí otra pasola para que mi mamá me dé esta para yo con Chay ¡Verdito! ¡Ay, mi madre! Todo el mundo quiere jugar con mi pelota ahora ¿Usted no tiene dinero para que compre? No ¿Que no? ¡Ah, pues toma! Pero tú me la vas a beber, ¿verdad? ¡Ah, pues llévatelo entonces, toma! ¿Con quién tú vas? Espérate, ¿con quién tú vas? Con Mariali Mariali vive lejísimo ¿Que tú vas a ir de baile a pie? No ¿Cómo que no? ¿Y qué tú vas a ir entonces? Me voy con un motoconcho ¡Ah, pues está bien, vete! ¡Yo espero que me la devuelva! ¡Sí! ¡Ay, Mariali! ¡A mañana con Mariali! ¡Ay, Mariali! ¡Ay, Mariali! ¡A mañana con Mariali! ¡Ay, Mariali! ¡Ay! Diacho Yo que no veo un motoconcho Pero por aquí nunca hay un motoconcho Vean, acá yo aquí pensando Yo le apreté la pelota a Yeliali para que se fuera para el río Entonces yo, ¿cómo voy para el río? ¿Con qué voy a jugar yo? Porque si aparecen las niñas gigantes ya yo juego con ella Pero no, cuando viene a estar en su casa ella ahí trancada La mamá ni la deja salir Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Yo le voy a caer atrás para ver si es verdad que ya va para el río con Mariali Me voy a parar en esta esquina a ver si encuentro un motoconcho porque la verdad es que me estoy cansando ¡Ay! Mira una niña allá Parece que estoy esperando un motoconcho Yo voy para allá para ganarme mis primeros 5.000 pesos ¡Yupi! Ahí viene uno allá Pero viene una pastola Bueno, no me importa lo que me lleve ¡Motoconcho! ¡Niña, niña! Parece que se parece a mi sobrina ¡Yale! ¡Yale! ¿Y a usted tía? No hombre, yo pensaba que iba a ganar mis primeros 5.000 pesos hoy ¡Vean, no hombre! ¿Y qué pensaba en esa pastola? ¡Ay Dios! Que mami me la aprieto para yo ganarme dinero para hacer la cena para comer en la mañana porque no hemos comido hoy ¡Ay, sobrina y monstruo! Usted me va a llevar pero no me va a cobrar porque yo soy tía suya ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Espérese! ¡Moni en mano! ¡Montar para sola! ¡Ay, caramba! ¡Está bien! ¡Yo te lo voy allá! ¡Ay! ¡Dinero perdido! ¡Vamos! ¡Niga! ¿Y pan de qué vamos? ¿Dónde, Marialín? ¿Pan de quién? Esa muchacha, esa muchacha allí agarró y fue al colmado y me dejó con toda la mano y ni siquiera me pagó ¡Yo no voy para allá! ¿Es por tu dinero? ¡Sí, dinero! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Y dónde se metió Yeliane con la pelota? ¡Diale! ¡Se la llevó, mano! Ahora sí me jodí yo ahora que yo quiero ir para la playa y no voy a poder ir yo la voy a ver aquí a ver si encuentro por aquí la voy a ver aquí ¡Diale! ¿Qué pasa que tú haces? ¡Que se me ensucian las gomas de mi pasola! Pero mi niña hermosa las gomas son para ensuciarse porque son ellas las que ruedan ¡Vámonos! ¡Ah! Es que yo no me estaba acordando porque tenía mucho que no montaba caballo ¡Dia! ¡Usted pesa! ¡Dia! 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 que vaya rápido porque yo quiero 1500 pesos ay caramba a ti yo te ando buscando ¿para qué? mi pelota donde está te la presté a una amiga yo te la presto a ti y tú te la prestas a una amiga tú me la prestas a ti a mí yo la puedo prestar mínimo es tuya la pelota es tuya para estar prestando no, pero tú me la prestaste si se me pide la pelota son 1200 de cuentas hablamos mañana sí, está bien ay mira a mi sobrina ya donde está déjame decirle que me lleve corre Chino, corre que hay uno en mis pies yo no lo voy a montar aquí, corre sube, corre sube, sube vamos, corre chame, chame chino, llegamos espérate Chino ya llegamos, 500 pesos llegamos en menos de un minuto 500 pesos ahí están, cógelo va, va, gracias chino yo no quiero dinero con muñequito ay, caramba ha 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 Gracias por ver el video.